Hey que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque aquí estamos en league of legends claro que si aquí está la ratica saltando de felicidad porque ustedes lo pidieron aquí tenemos a twitch claro que si en esto que se llama mañana campeones bueno aquí les voy a dejar en este momento lo que son las maestrías y los objetos que vamos a utilizar en esta partida por si ustedes lo quieren utilizar pero ya saben lo que les digo siempre ustedes tienen que probar esos ítems a ver si les convencen si les gustaría pueden probar otros ítems pero estos son los que están dando mejor resultado en este momento para la ratica vamos a ver si es verdad y vámonos a la partida vale aquí tenemos un duelo muy difícil muy complicado por una ash y una zona ya esto es una línea brutal 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 o sea si ganamos esta línea porque cometen algún error o con ayuda de nuestro jungla porque el dúo ash zona es brutal bueno aquí viene nuestra amiga camille vamos a ver ok ufff 2 por 1 pero igual esto fue error mío vale esto fue error mío porque tenía que haberle tirado focus primero a lo que es la ash y intentará haber intentado ayudar a la llana con el geal vale a pesar de que nos llevamos una kill de más yo creo que hubiéramos podido haber salvado a nuestra amiga pero bueno nada mal nada mal lo que necesitamos son ítems con twitch twitch es muy ítem dependiente vale necesitamos bastantes ítems para que twitch sea efectivo y en esta línea tan complicada pues una kill y una asistencia no nos van a salir para nada mal vale aquí cometió llana el error tremendo ellos tienen un pokeo y dos stun muy 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 buenos por lo que aquí tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado llana cometió el error y era obvio era obvio la deletearon literalmente para regalarles una kill que empieza a jodernos empieza a jodernos bastante a pesar de que voy muy bien en la línea después se me va a complicar bastante no los voy a poder matar si están fedeados ahí como se nos salva aquí la ash estábamos prácticamente en un uno contra uno pero nos hace falta algo de daño yo creo que con algo de daño podemos matar sin problemas a lo que es la zona y la ash vale vale cuidadito por acá uff le estábamos causando muchísimo daño a la ash y llegó la akalis que la verdad es que nuestro juego está impecable estamos jugando muy bien nosotros pero nuestro equipo si está bastante bastante flojo no 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 como se me salva aquí la zona increíble 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 ya estamos teniendo bastante bastante daño pero es que el caxis el caxis está muy muy gordo lo engordaron bastante casi nos hacemos aquí un triple y vamos a ver si en el led game podemos hacer algo porque la verdad es que está bastante complicado y se nos acaba de salvar la zona no quise utilizar el ulti por si llegaba por aquí nuestra amiga ash pero yo creo que si lo hubiéramos utilizado la matamos no increíble vale 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 muere aquí y se salva efectivamente nuestro amigo atrox y si no hubieran fedeado tanto yo creo que se podría hacer algo la verdad es que está muy difícil esta partida vale vale aquí se confía increíble esa ulti de ash le salvó el 3-0 al caxis osea que lo matara rápido y que no fuera bueno la tiro creo yo desde muy lejos y un stun como de 7 años osea me movía me movía y nada nada no me respondía el personaje y maldita ash la están carreando no 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 vale 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 team vale vale Vamos a ver si logramos Excelente equipo, excelente Una buena jugada en equipo Y logramos llevarnos una TF Vamos a llevarnos una TF Creo que Zona fue la que inició mal Le pido un multe al Nasus Y lograron encerrar Logramos encerrar a Ash Para una muerte bastante fácil Aquí tenemos otra muerte fácil Que se lanza el Caxi en medio de 1000 Y bueno vamos a defender Porque todavía podríamos llevarnos una victoria Ni siquiera será que sabe Vale equipo, vale, vale Volvemos Un varón bastante complicado Bastante difícil Pero nos están tomando la base Mucho hilo aquí con El Atrox Bueno quiso llevarse la vida con toda A muerte Pero nosotros podemos pushar Nosotros podemos pushar aquí a muerte Y como ven Ya estamos teniendo muchísimo Muchísimo daño La verdad es que esta build está buena Y como no tienen un tanque Un tanque Un super tanque Me voy a hacer una sanguinaria Vale Voy a hacer una sanguinaria Que nos va a venir bastante Bastante bien Vale equipo Vale Y es lo malo Es lo malo De no tener tanques Los estamos destrozando En un solo push En un solo push Los destrozamos Y ganamos la partida Yo sabía que podríamos Ganar Vean el daño Vean el daño Vean el daño De la ratica Vean el daño De la ratica Y se pone feliz Porque se acaba de llevarse Una victoria Estaba difícil Estaba difícil A pesar de que Nuestro juego fue Muy muy bueno Pero bueno Así es el League of Legends No se acaba Hasta que se acaba Y yo confiaba En la ratica Ya teníamos un daño Brutal Brutal Lástima No pudimos ver este Este poder En una TF Quería una Última Super TF Pero bueno No lo logramos Nos matamos De a uno En uno Y nos llevamos La partida Espero que les haya gustado Esta Esta partida Amigos Este video Si es así Les encargo Por favor Un like Si les gustaría Ver algún otro campeón Me lo pueden dejar Aquí en los comentarios No olviden Seguirme en mis redes sociales No siendo más amigos Me despido Y nos vemos Hasta la próxima No sé No sé